Por otro lado, de oportuno y preciso, fue calificado por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el mensaje brindado por el presidente Sánchez Serén a la población. El funcionario también aseguró que el gobierno trabaja en materia de austeridad y en un acuerdo de responsabilidad fiscal. Es bien importante que un presidente salga de la cara que hay un problema fiscal y que se dirija a los ciudadanos que lo han electo, que es su pueblo y que les diga, miren señores, tenemos un problema, pero aquí está su gobierno que está trabajando para resolver este problema. Yo creo que eso es bien importante. Mal haríamos nosotros los funcionarios y creo que él no está dispuesto a hacerlo porque él es el mandatario en no salir a la luz pública y decirle a la población, miren, tenga tranquilidad, estamos trabajando, vamos a salir adelante. y para salir adelante estamos dialogando con la oposición y estamos dispuestos a dar una ley de responsabilidad fiscal y estamos dispuestos a revisar la propuesta de la reforma de pensiones y estamos dispuestos a tener un presupuesto austero. Gracias. 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 Gracias.